¡Muévete, tú! ¡Chequea! ¡Chequeate el tigre mío! ¡Chequeate el tigre mío! ¡Chequea lo que va a hacer! ¡Chequea! 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 ¡Ale! ¡Alito! ¡Y con esta me voy! ¡I am Jimbo, the star! ¡Respeto, coño! ¡Llegó la autoridad! ¡Está heavy, sí, ahí está! ¡Está bien! ¡Y con un barco el perro! ¡Respeto, coño! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué carajones va a estar Jimmy con droga! ¡Ya, ay, ay! ¡Ya! ¡Ya no estoy bien!